¿El príncipe William le fue infiel a Kate Middleton? La foto que lo prueba. El duque de Cambrí quedó escrachado en un bar junto a la marquesa de Cholmondeley, una de las amigas de su esposa. Escándalo real. ¿El matrimonio real del príncipe William y Kate Middleton parece estar sufriendo turbulencias?. El hijo de Lady Di le habría sido infiel a su mujer con una de sus mejores amigas, la marquesa de Cholmondeley, Rose Ann Bury. Los rumores comenzaron cuando una foto comprometedora se difundió en las redes sociales. En ella se la ve al príncipe muy cercano a una mujer. . Es más, la mano del hombre está sobre el cuerpo de Lam Bury. . Justamente, la foto sale a luz cuando la pareja real está sumergida en diversos rumores de crisis. . La marquesa está casada con el millonario David Roxavaje, fue modelo para la agencia que descubrió a Kate Moss y tiene tres hijos. . . Mira. . . El duque de Cambridge quedó escrachado en un bar junto a la marquesa de Cholmondeley, una de las amigas de su esposa. . Escándalo real. . . El matrimonio real del príncipe William y Kate Middleton parece estar sufriendo turbulencias. . . El hijo de Lady Di le habría sido infiel a su mujer con una de sus mejores amigas, la marquesa de Cholmondeley, Rose Ann Bury. . . Los rumores comenzaron cuando una foto comprometedora se difundió en las redes sociales. . . . En ella se la ve al príncipe muy cercano a una mujer. . . . . . . Es más, la mano del hombre está sobre el cuerpo de Lamburi. . 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 La marquesa está casada con el millonario David Roxavaje, fue modelo para la agencia que descubrió a Kate Moss y tiene tres hijos. . 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 Gracias por ver el video.